Opa, soy Chuben y hoy vamos a hablar de Gang Crisis, un manga creado por Kanzaki Masaomi. Gang Crisis es un solo tomo que consta de dos historias, no están relacionadas. La primera historia cuenta cómo dos policías tienen que encargarse de erradicar o de buscar el origen de una droga que está arrasando con los bajos fondos de Japón. El primer policía, o sea el protagonista de la historia, es un policía muy muy joven que se toma la justicia por su mano. En cambio, el segundo policía es perro viejo, muy perro viejo, me encanta ese personaje. Sabe muchas triquiñuelas de cómo funciona la yakuza y es el que lleva la mente pensante de todo, porque al fin y al cabo el joven es el que se guía por sus instintos, se guía por lo que le dicta la conciencia. La droga que se tienen que encargar de erradicar se llama Curve, que tiene diferentes efectos tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, digamos que le convierte en una máquina insaciable de violar, por así decirlo. Si encuentra a una mujer, solamente se centra en eso, de... te voy a reventar. Y en la mujer es como... la convierte en una sumisa perfecta. Solamente quieren que la violen, quieren que le hagan de todo y en su defecto si no lo hacen, se suicidan. Por el efecto de la droga. Es muy fuerte, o sea, no me esperaba que la historia fuese de esta manera, pero se lleva muy bien y los policías a la hora de intentar buscar el origen, porque están metidos la yakuza y las familias mafiosas que hay alrededor y la resolución de esta primera historia me parece la leche. Es tiros, 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 sangre, 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 acciona borbotones y lo que he comentado, la resolución de la historia me parece la leche. ¿Merece la pena todo este tomo? Solamente por la primera historia, porque la segunda es un desastre. Tenemos al mismo policía joven que había en la primera historia, pero trata sobre un escuadrón, como una especie de grupo paramilitar llamado Akatsuki, como el Naruto, que se encarga de solucionar los problemas terroristas que hay en diferentes países, pero es que la historia es un desastre. Es que la historia tú la estás leyendo y dices, ¿qué estoy leyendo? Si es que hay como una especie de amor por la patria, como en Estados Unidos, que yo hago por esto y hago por todos los ciudadanos para que no les suceda nada malo y luego de repente cambian de tercio y cambian de tercio y cambian de tercio y los personajes se les sudan tres huevos, incluyen a una chica que dices tú, ¿quién es esta? ¿qué haces aquí? ¿por qué? ¿por qué? Y lo que más me revienta de la historia es el final, que os lo voy a leer. Esto no lo hago mucho y no lo voy a hacer mucho, pero sinceramente merece la pena solo por cómo acaba todo el tomo. Cuatro viñetas y luego un texto que te dice, tres años después los medios de comunicación destaparon un escándalo que implicaba a los círculos financieros y políticos japoneses, así como al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Fin. Y ala, acabo toda la historia con un texto de cuatro líneas. El dibujo me gusta mucho, el dibujo tiene pinta de vintage clásico, es un poco sucio, pero es detallado. Aún así los escenarios están muy bien, vale, sí, es muy manga y tiene los ojos como si fuesen dos faros de camión, pero aún así el viejo, el joven, toda la historia es cruel, es bestia, es potente, la primera historia, pero la segunda, la segunda es un zurullo como la copa de un pino. Es que ya he dicho todo, ya he dicho prácticamente todo, y ahora la pregunta es, ¿merece la pena este tomo? Bueno, si te lo dejan como a mí, sí, me costó dos euros en la Japan Weekend, y solamente renta, renta por esos dos euros por la primera historia. La segunda, sinceramente, si te lo coges, ponle un clip en la mitad del tomo y no te la leas, porque es que va a ser perder el tiempo. Ya que en la Japan Weekend me se hablaron con la entrada, podría decir que esto solventó todo, y siendo muy optimista, porque es que dos euros por esto sería un euro para la otra historia y un euro para la otra, un euro perdido. Junto con los nubes de la entrada, he palmado diez, y es que soy idiota. Y nada más, hasta aquí una opinión ligera de Gang Crisis, y eso. Ale. ¡Gracias por ver el video!